Éxtasis Radio Éxtasis Radio Mucho corazón, mucha música Radios van, radios vienen Nosotros nos mantenemos firmes Por ti, porque tú te mereces lo mejor Sigue nuestras páginas en Facebook Éxtasis Radio Oficial Yo, respiro salsa El Maestrín Éxtasis Radio TV Todo Deportes Espectáculos TV Y lo de hoy es Éxtasis Radio O hay otra Sigue nuestra programación Eh, hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas que ya sintonizan Éxtasis Radio México? Ya nos encontramos por acá en una nueva transmisión más en vivo Desde Nanacomilpa, Tlaxcala, Tlaxcala Para los micrófonos de Éxtasis Radio México Para todos los que nos sintonizan hasta Atlanta, Georgia en la República Mexicana también Saludos, muy en especial Así es, estamos dando inicio a esta programación de Extensión Norteña En este miércoles 3 de Marzo del 2021 Son 9 con 6 minutos Vamos a dar comienzo con esta programación Espero que hayan tenido un excelente día lleno de muchas bendiciones Les haya ido de maravilla en sus trabajos Y es momento de descansar De disfrutar una rica taza de café Y qué mejor que en compañía de la familia Y para todos los que apenas van para sus hogares Van manejando, van en carretera Manejen con mucha precaución y que lleguen con bien a sus destinos Tomen todas las medidas necesarias para ir con bien La voz que estarán escuchando Es nada más y nada menos que de su amiga y servidora Ámbar Recuerden que somos Legión 2021 Mucho corazón, mucha música Vamos a dar reinicio rápidamente Vámonos con este primer bloque musical Vamos a escuchar el tema a cargo de Ramón Ayala Y en un momento volvemos Regresamos, recuerden que esto apenas comienza Atención, pasajeros con destino a la ciudad de Torrio, Durango y Mazatlán Sírvanse a abordar por la sala número 4 Central, camionera, testigo de mi pena Se llevan a mi novia muy lejos de aquí La llevan a otra parte, no quieren que la vea No quieren que ella sea la que me ame a mi Entra al camionera, lugar de despedida Mis ojos la divisan por última vez Mis ojos empañados y el viento que me brota Hace más triste ahora que no la vuelva a ver La gente presurosa, corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado, o gente que se va Y el ruido de camiones con el motor en marcha Arman un gran bullicio y me hacen sufrir más Buscando en los andenes La línea que la lleva Anuncian la salida, es hora de partir Desde la ventanilla, ella me hace señal Como diciendo vida, nunca te olvidaré Te pido a Dios querido, que un día pronto regrese Para quererla mucho, como lo hice ayer No importa que sus padres, se opongan a la moda Y aunque no les compensa, ha de ser mi mujer Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverme a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Dime que vuelves Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Ahora que estoy solo y sin tu cariño No me importas nada Solo una patada, solo una patada Es lo que me diste cuando yo te amaba Con todita mi alma Ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no quiero nada De tu amor, ya estoy cansado Fui solo un estorbo en tu vivir Me has engañado Ahora vienes fresca Cuando si de nada te hubiera importado Solo una patada, solo una patada Solo una patada Te regreso todo lo que tú me hiciste Por enamorado Ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no siento nada de tu amor Ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no quiero nada, ya no quiero nada Fui solo un estorbo en tu vivir Me has engañado Ahora que me acuerdo siempre te portaste muy desobligada Siempre me engañabas, siempre me engañabas, siempre me engañabas Pero me conformo porque al fin de cuentas yo no pierdo nada Lo que te has ganado es solo una patada, solo una patada Lo que te has ganado es solo una patada, solo una patada Lo que te has ganado es solo una patada, solo una patada ¡Suscríbete al canal! Y totalmente nuevo, instalaciones 100% sanitizadas, estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa, Planta Alta, o contáctanos al 748-100-2900 y 748-766-1546, búscanos en Facebook como Rulo Tattoos, porque no importa cuántos tatuajes tengas, nunca será suficiente. Óptica Osvic, del optometrista Oscar Rubí Cruz Ortega y Serena Cortés Vázquez, cédula profesional 09-37-17. Contamos con más de mil modelos de armazones. No te confundas, no somos los únicos, pero sí los mejores. Consulta con previa cita al 246-458-4873. Y como nos preocupa tu salud visual y tu economía, adquiere tus lentes desde un 0% de enganche y pagos semanales desde 50 pesos. Además, consulta su domicilio sin costo alguno. En Óptica Osvic te invitamos a examinar tu vista por lo menos una vez al año. Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música. Sigue nuestra programación. Radios van, radios vienen. Nosotros nos mantenemos firmes. Por ti. Porque tú te mereces lo mejor. Sigue nuestras páginas en Facebook. Éxtasis Radio Oficial. Yo, respiro salsa. El maestrín. Éxtasis Radio TV. Todo deportes. Espectáculos TV. Lo de hoy es Éxtasis Radio. ¿O hay otra? Éxtasis Radio. Mucho corazón, mucha música. ¿Es que hemos corrido a su copa Mario? Y que suene macizo hasta el cielo. A que lo escuche mi copa Pedro López. ¡Salud, viejo! ¡Suscríbete al canal!